Yo solo no te quiero amarte y todo mi calor brindarte te haré olvidar esas penas que te hacen mal y hay que dar el sentimiento y cada momento vivirlo te haré olvidar esas penas que te hacen mal con el amor se puede siempre alcanzar lo mejor con el amor los sueños que tienes se van a cumplir si tú lo deseas puedes volar solo tienes que confiar mucho en ti seguir puedes contar conmigo te doy todo mi apoyo si tú lo deseas puedes volar si tú quieres el cielo alcanzar y las estrellas tocar si tú quieres amarte y todo mi calor brindarte no te quiero amarte y todo mi calor brindarte Para olvidar esas penas que te hace para Recuerda de sentimiento a cada momento vivirlo Para olvidar esas penas que te hace para Con el apago siempre se va a pensar lo mejor Con el apago los sueños que te hacen Se van a cumplir Si tu lo desees puedes volar Solo tienes que confiar mucho en ti Seguir puedes contar contigo te doy todo mi apoyo Si tu lo desees puedes volar Si tu quieres el cielo pensar y las estrellas tocar Sublimo Sublimo Si tu lo desees puedes volar Solo tienes que confiar mucho en ti Puedes contar conmigo, te doy todo mi apoyo Si tú lo deseas, puedes volar Si tú quieres, el cielo canzar Y las estrellas tocar Y si tú lo deseas, puedes volar Solo tienes que confiar mucho en ti Puedes contar conmigo, te doy todo mi apoyo Si tú lo deseas, puedes volar Si tú quieres, el cielo canzar Y las estrellas tocar Y si tú lo deseas, puedes volar Puedes contar conmigo, te doy todo mi apoyo